La celebración del Día Internacional de la Juventud Estuvo marcada por la firma de un convenio de cooperación Bajo el programa Vive Tus Parques Que busca realizar la plantación de 100 árboles en nuestra comuna Y cerca de 1500 a nivel nacional El acuerdo fue firmado por el Director Nacional de la Juventud Nicolás Preus Y el Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal Aarón Caviares Mientras que el Alcalde de Maipú, Cristian Vitori El Ministro Subrogante de Agricultura, Claudio Sternisier Y el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez Actuaron como testigos de fe de la importante y ecológica iniciativa Cuando hoy día se habla de que los jóvenes no están ni ahí con la política De que los jóvenes no están ni ahí con nada La verdad es que esto da cuentas de una sociedad Que en su ámbito juvenil está cada día más latente Y cada día más significativa Conas va a estar aportando a este programa Del orden de 150.000 árboles a lo largo de todo el país Esta alianza con el INJU Permite integrar estas actividades a jóvenes Mediante el sistema de voluntariado Creándose brigadas de plantación Donde además de plantar los árboles Se les capacitará en el cuidado y mantención responsable Del arbolado que se establezca Maipú es una comuna que ha hecho harto Empuje y fuerza por ir recuperando sus áreas verdes Una de las características son sus áreas verdes, los árboles Agradecemos la presencia tanto del INJUP como CONAF Como el Ministro de Agricultura Dado que nosotros queremos potenciarnos a través de este programa Y que Maipú también dentro de la región metropolitana Sea un pulmón verde Combatimos con esto también el cambio climático Que está afectando a nuestro país Y las zonas que están siendo devastadas Por la degradación o la sequía En Maipú existen casi 6 metros cuadrados de áreas verdes por habitante Esta cifra está sobre la media de casi todas las regiones Lo que incluye a la metropolitana Que solo tiene 3,4 metros cuadrados per cápita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!